El nepotismo en el gobierno Petro, la red familiar del poder con las figuras parentales y polémicas que reciben tratos estatales por agencia periodismo investigativo. La presencia de relaciones familiares en la administración del actual presidente Gustavo Petro ha despertado controversias significativas en todo el país. Sin embargo, el escándalo reciente envolviendo a Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, y su esposo, Sjoerd van Grotech, ha arrojado una luz aún más brillante sobre estas contrataciones, haciendo que la opinión pública mire más de cerca los múltiples casos de familias influyentes en el gobierno de Petro. Sjoerd van Grotech, un holandés que disfruta de un contrato millonario con el Fondo Colombian Paz para trabajar en temas relacionados con cultivos ilícitos, es solo uno de los muchos casos de familiares que han obtenido puestos prominentes durante la administración Petro. Su contrato, con un valor de 128 millones de pesos, ha generado acalorados debates y una fuerte reacción del público, tanto a favor como en contra. Pero, no todo acaba con Vélez y Blanco Teche. Otra figura prominente en el centro de esta controversia es la ministra de Trabajo, Florine Ramírez, que tiene a sus dos hijos en roles claves dentro del gobierno. Esta situación fue anunciada en Twitter por el representante a la Cámara Andrés Forero el pasado 29 de mayo, aludiendo a los contratos familiares como una razón por la que la reforma laboral propuesta por Ramírez podría no generar empleo. De acuerdo con documentos oficiales, Diego Alejandro Ramírez, uno de los hijos de la ministra, tiene un puesto en la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios USPEC, con un salario mensual de 7 millones 775 mil 515 pesos. Por otro lado, Álvaro Eduardo Restepo Ramírez, el hijo de la otra ministra, ha sido contratado por el Ministerio de Cultura por una suma de 76 millones para apoyar la gestión de alianzas estratégicas y el desarrollo de iniciativas. Además de los hijos, las esposas de los ministros también han sido objeto de controversia. Por ejemplo, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien asumió la cartera de salud tras la salida de Carolina Corcho. Ha sido señalado por tener a su pareja, Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, en un alto cargo en la superintendencia delegada para prestadores de servicios de salud. Gómez, quien tiene un historial de trabajo con EPS y varios hospitales, fue nombrada a su cargo el 23 de abril. Otra figura que entró recientemente al gobierno Petro, Ricardo Gonilla, a cargo de la cartera de Hacienda. Su esposa, Claudia Liliana Cortés López, es actualmente la directora general de la Unidad de Tierras y Usos Agropecuarios, una entidad vinculada al Ministerio de Agricultura. Incluso los amigos cercanos del presidente Petro parecen tener un pie adentro en la administración. Luis Dana Leal, esposa de Carlos Ramón González, un amigo íntimo de Petro, asumió la dirección de empleo, trabajo y emprendimiento del Sena el año pasado. Los guanúmen también tienen su conexión con el gobierno Petro. La atención se centra en la familia Sebastián Guanúmen, que incluye a su padre, tías e incluso a su hermana. La información sobre los contratos de la familia guanúmenes fue dada a conocer en una publicación del abogado Daniel Briceño, quien denunció que el nepotismo persiste en el gobierno de Petro. Briceño reveló hasta cinco contratos relacionados con la familia de guanúmen, a quien se considera una de las figuras más influyentes en el gobierno de Petro, especialmente en su estrategia digital durante la campaña presidencial. Guanúmen, un politólogo y publicista joven, ha estado siguiendo de cerca la trayectoria política de Petro, el ahora presidente de izquierda, durante muchos años. Su cercanía con Petro lo ha llevado a ocupar un cargo diplomático en Chile y a ver a varios miembros de su familia asumir cargos en el estado. Su nombramiento como cónsul en Santiago de Chile fue duramente criticado por la oposición, pero lo describió como un individuo sin ética profesional y sin experiencia para el cargo. Sin embargo, su puesto en el exterior se oficializó con el Decreto 0214 en el 14 de febrero de 2023. Tras el nombramiento de guanúmen en Santiago, su padre, Hugo Germán Guanúmen, fue nombrado asesor del despacho del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, un cargo que fue confirmado oficialmente el 12 de mayo de 2023. Otros familiares de guanúmen también han sido beneficiados con contratos del estado. Lía Milena Guanúmen Pacheco, tía del cónsul, obtuvo un contrato con la Dirección General y la Subdirección de Gestión Contactual del Sector de Infraestructura de Transporte por valor de $116.903.226, otorgado el 28 de febrero de 2023. El contrato estipula que ella debe asesorar en la formulación, adopción y dirección de la política en materia de compras y contratación pública. Otra tía de guanúmen, Yolima Guanúmen Pacheco, ha obtenido un contrato con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas por el valor de $45.463.664. Yolima debe presentar sus servicios profesionales a la entidad desde el 12 de enero hasta el 31 de agosto de este año. Por último, María Alejandra Guanúmen Pacheco, hermana de Sebastián, se espera que ocupe un puesto en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como contratista. Aunque el contrato de María Alejandra aún no ha sido publicado, su declaración de bienes y rentas fechada el 6 de julio de 2023 ha sido confirmada. Ya sean legales o no, la serie de contratos obtenidos por la familia Guanúmen ha generado polémica. Este escándalo se ha destapado justo cuando se descubren otros contratos millonarios otorgados a familiares de figuras políticas durante el gobierno de Cristiano Petro, lo que ha alimentado las acusaciones de nepotismo.